Tuve relaciones con predicadores cuando fui cristiano. El ex cantante cristiano Jota A, quien ahora se autodeclara ser una mujer transexual y que cambió su nombre a Ela Viana, ha vuelto a llamar la atención de los evangélicos brasileños al revelar que en el pasado mantuvo relaciones sexuales con supuestos líderes cristianos mientras aún cantaba en iglesias evangélicas. Dijo que también fue testigo de uso de drogas, como la c***, por parte de algunos líderes evangélicos reconocidos. He visto a un líder religioso muy reconocido usando c***. He visto a muchos pastores tener amantes y yo también he hecho estas cosas. Dijo. La declaración la hizo al diario Fogla de Sao Paulo, en la que reveló que el lema era Hazlo, pero hazlo un poco escondido. Hacer verdad todas las declaraciones de Jota A, no quiero imaginar lo que le espera a estos pastores vividores que usan el evangelio de Nuestro Señor Jesucristo para pervertir a los jóvenes y abusar de ellos. José Antonio, conocido como Jota A, nació en la frontera entre Brasil y Bolivia en la ciudad de Guajara, Mirín. Cristiano desde nacimiento. Empezó a cantar a los 3 años de edad. A los 6 años grabó su primer álbum en portugués y empezó a viajar por su país llevando el evangelio de Cristo a través de la música cristiana. A los 13 años de edad se inscribió en el reality show de Brasil llamado Raul Hill, del cual fue el ganador de esa edición del programa, siendo sus actuaciones compartidas en YouTube con más de 100 millones de visualizaciones. Después de ganar el programa, empezó una nueva fase en su ministerio, viajando por varios países, haciendo grandes conciertos, grabando nuevos álbumes musicales y con ellos conquistando certificados de venta, oro y platino. En el 2014, su tercer álbum compitió en el Grammy Latino, en la categoría Revelación. A los 20 años de edad, lanzó su primer álbum en todas las plataformas digitales, teniendo como mentor al pastor colombiano José Satirio. Empezó a viajar por varios países llevando el evangelio. En este punto, se puede decir que J.A. era un exitoso cantante de gospel a nivel nacional y regional. Sin embargo, en el año 2020, a sus 22 años, la carrera musical tanto como la vida personal de J.A. cambió por completo al descubrir su nueva identidad de género y su orientación sexual. Actualmente, ha dado fuertes declaraciones diciendo que... Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo van ustedes? Hace rato que no grabo nada en español para ustedes. Ya lo sé, perdónenme por esto, pero debido a todos los mensajes que me han llegado pidiendo que hiciera un video hablando sobre esta nueva etapa de mi vida, yo quise hacer este video hablando sobre el tema transexualidad. Hace poco asumí que soy una persona trans y debido a toda mi historia, esta declaración atrajo un gran impacto a las personas que me acompañan hace tiempo. O sea, desde que empecé cantando en un reality show. ¡Guardia Dios! ¡Aleluya! ¡Guardia Dios! Jota, porque el Padre no se ha ido lo suficientemente lejos para que tú no puedas escucharlo. ¡Guardia Dios! ¡Aleluya! El Padre sigue esperándote en el lugar donde tú caíste. Y ¿sabe qué es lo bueno, Jota? Que el hombre te puede traicionar y te puede engañar. Y te puede vender una gran mentira. Y te pueden proponer cosas que al final tú te des cuenta que no fue así. Pero el Padre te sigue esperando en el mismo lugar donde lo dejaste. Y un pacto sobre tu cabeza, Jota. Eso es lo que pasa. Hay un pacto sobre tu cabeza. Un pacto del cielo. Sobre tu cabeza. Y el Señor te está diciendo que cuando vuelvas a sus caminos, Él te volverá a usar doblemente más de lo que te utilizó en el principio. Porque cuando vuelvas a Él, te va a arrancar. O sea, te va a hacer una transformación tan grande dentro de tu vida, que ahora por fin vas a poderle adorar con libertad. Y te utilizará el doble. Porque Dios viene a tu vida, Jota, y te restaura por completo. Porque perteneces al altar. Que naciste en el altar. Te formaste en el altar. Y por ende tienes que volver al altar. Y siento, siento celebración en los aires. Y siento alegría. Y siento gozo. Y veo panderos al cielo. Y escucho tambores. Y veo regocijo. Porque el hijo volverá a casa. Es muy triste lo que este joven, a su corta edad, pues tuvo que pasar. Él amaba a Dios. Nació en el altar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.